hola hola cómo están bienvenidos una vez más al canal les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y para los que son nuevos por aquí los invito a que visiten mi canal yo soy Karina soy una peruana viviendo aquí en Inglaterra te invito a que te suscribas al canal y formes parte de esta familia bueno chicas y chicos como les comenté en mi último vídeo hoy voy a hablar hoy voy a hablar de bueno de la casa que hemos comprado si todo sale bien ya nos estaremos mudando a finales de este mes bueno la historia empieza así no nosotros ya como sabrán para los que me siguen saben que nosotros ya tenemos un año de haber llegado a Inglaterra llegamos en pleno lockdown o sea en plena en en plena cuarentena y así que tuvimos la suerte de encontrar esta casa porque no había muchas opciones tampoco así que la alquilamos por un año y en el transcurso de este tiempo hemos estado aquí mi esposo estuvo bueno él ha estado trabajando pero más o menos no no en un contrato así en un contrato de una empresa no el estado el estado así como consultó trabajando independientemente hasta que mientras buscaba su trabajo y finalmente hace ya más de un mes él ya ya ha sido contratado por una empresa y bueno también eso es un es una nueva etapa para nosotros porque normalmente el trabajo de mi esposo era que se iba cuatro o tres semanas fuera viajando a cualquier parte no y se iba fuera de casa eso para mí era una rutina de siempre pero felizmente que este trabajo que encontrado es más en oficina viajará una vez al mes a londres o dos veces al mes o dos veces al mes al ITS entonces como que estamos más contentos porque no va a estar mucho tiempo fuera de casa entonces eso también era una gran noticia y finalmente después de esto ya pudimos nosotros empezar a buscar una casa y bueno yo estuve un poco digamos decepcionada porque todas las casas que yo estábamos viendo los nuevos proyectos ya todos estaban vendidos todos estaban vendidos y el lugar donde yo quería donde ahora está la casa bueno nos dijeron que que iban a haber nuevos proyectos pero para dentro de un año a un año y medio y yo estaba pero ay dios no puede un año más nos quedamos acá pero mi esposo decía no yo ya quiero un espacio más grande así que empezamos a buscar casas y buscábamos una pero decía uy excede nuestro presupuesto entonces vamos a ver todavía que tenga mi contrato y así estábamos pero una cosa había casas hermosas que encontrábamos y ya al día siguiente vendidas aquí en este lugar donde estamos las casas se venden así como pan caliente o sea es increíble cómo está el tema inmobiliario aquí todas las personas quieren digamos vivir en este lugar porque es un lugar tranquilo ideal para niños así que bueno será por eso que las casas se venden rapidísimo así que nada estuvimos viendo opciones teníamos una casa a la vista era una casa grande también pero hermosa también pero se tenían que hacer muchos cambios muchos cambios porque era una casa antigua construida creo que en 1930 digamos pero muy linda la casa muy céntrica también y después había otra que quedaba como a 25 minutos del centro caminando y estábamos entre esta y esa y hasta que un día nos llamaron de la inmobiliaria nos dijeron que bueno señores este mire que la venta de esta de esta casa se ha caído así que si están interesados pueden ir a verlo fuimos a verla y yo me enamoré esta casa y dije no amor tengo una bestia para hablar lo que sea pero queremos esta casa definitivamente está cerquísima del colegio de mateo a 13 minutos al centro caminando a mi ritmo porque el ritmo de mi esposo es creo que llega en 8 así que fue un golpe de suerte como se dice un golpe de suerte porque esas casas o las casas en ese lugar donde yo quería todavía estaban para dentro de un año como mínimo así que fue un golpe de suerte y lo aprovechamos en el momento yo dije se paremos y ya no muestran más así que la señorita estaba entusiasmada dijo ok señor no se preocupe y pusieron en la puerta vendido que acá les muestro una imagen de la puerta de la casa y para mí fue algo muy emocionante eso no así que así hemos estado con los papeles de la casa todo el trámite que es no para la compra de la casa y así fue la historia señores no así que bueno estoy acá con la señorita ella quería venir vas a saludar gordi ella ella siempre quiere estar con la mamá bueno yo estoy con sofía ahora porque de ahí se fue a recoger a mi suegra se fue con mateo porque vamos a mostrarle la casa a mi suegra que también está muy emocionada esto es amigos yo quería compartir con ustedes así la historia de cómo encontramos nuestro nuestro nuevo hogar así que ahora que venga mi suegra vamos a ir y quiero quiero hacerles un pequeño house tour sería el house tour parte 1 ya que la casa todavía le faltan poner alfombras y le falta poner pisos ya la siguiente semana estarán instalando lo que falta y así que si todo sale bien chicos ya nos mudaríamos a fines de enero y bueno cuando ya esté instalada ya con mis muebles ya les daría un segundo el house tour parte 2 así que voy a compartir con ustedes así como compartir con ustedes cuando me mudé a esta casa e hice el house tour que por aquí les voy a dejar el link del house tour que hice de esta casa y bueno así que esto es amigos estamos felices que de iniciar el 2022 con nuevos proyectos con una gran ilusión de nuestro nuevo hogar esta casa ya nos queda hasta que estemos viejitos y no no es que nuestro nuevo hogar será así no así que y con ustedes irá compartiendo todos los avances que vayamos haciendo con las decoraciones de la casa ya que la casa es grande los muebles obviamente que van a quedar muy chicos pero con paciencia con calma poco a poco iremos decorando nuestro estilo y ustedes estarán ahí con nosotros acompañándonos viendo cómo vamos avanzando con la decoración de la casa así que esto es chicos esto es amigos así que cuando yo y mi suegra acompáñenme el primer house tour de mi nuevo hogar así que nos vemos allá en un momento bienvenidos este sería nuestro nuevo hogar así que si todo sale bien nos estaremos mudando a fines de enero entremos falta todavía a poner las alfombras unos que otros detalles pero voy a compartir con ustedes cómo es la parte de adentro entremos esto sería la entrada de la casa vamos a empezar bueno como pueden ver como les comenté acá todavía falta poner lo que es los pisos creo que acaba de haber piso laminado o parque creo y bueno las alfombras que irían aquí en las escaleras este es un pequeño sería como una una oficina o probablemente una sala pequeña una sala de estar o una sala de visita o un área de juegos para niños esto me gusta porque tiene la ventana con vista en la calle como pueden ver 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 el barrio es realmente nuevo son construcciones nuevas así que bueno voy a ir conociendo a mis vecinos de poco en poco esto es la primera habitación esto de acá esto es como acá le llaman un lock para guardar cosas acá de repente puedo guardar unos los sacos los zapatos no más ordenados se vería si todavía le falta por ejemplo poner aquí sus cositas si le faltan detalles esto sería esta es la 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 sala no acaba ir mi sofá con mi televisor también como ven tiene vista a la calle me gusta porque tiene una gran mampara y que se puede ir directamente al jardín entonces es algo de que a mí me encanta es todo en la sala que tenga salida al jardín así que si también acaba por el piso va a ir a con alfombra bueno chicos como pueden ver a mí la barba la parte favorita es de esto del jardín no porque acá estás con los niños mientras ellos juegan en el jardín y la verdad que y en verano imagínense las cosas lindas que podemos hacer aquí no los niños jugar en su piscina armar una pequeña área de juego para niños parrilla hoy a mi vagina así que digamos digamos que les sigo mostrando la casa bueno ahora estamos aquí entonces el primer piso este de acá es la cocina también me encanta me fascina mi cocina porque mira con la como recomente la suerte que hemos tenido que este está esta casa ya viene equipada por ejemplo acá tiene su viene con su refri todo nueva su congelador no es nuevo también tiene bastantes armarios cosas para guardar bastante espacio chicos y miren viene con lavaplato incluido o sea mejor imposible me encanta tiene con su lavaplato me encanta me encanta este acabado que tiene que es granito no se ve más elegantón me gusta también me encanta el lavadero que se ve más moderno me encanta y sobre todo que también tiene su pequeña ventana tiene sus lucecitas aquí en los cajones en verdad que hay bastante espacio bastante espacio y también chicos viene con cocina mire este es viene con el horno este es el horno de la cocina viene dos hornos esto me hubiera gustado que vaya en la parte superior pero está bien aquí abajo debajo de la cocina aquí van a poner el extractor de aire y bueno les voy a mostrar cómo es la cocina más o menos bueno chicos la cocina tiene su espacio me gusta es bastante espaciosa inclusive aquí está acá me gusta porque es como una pequeña una pequeña isla tú puedes estar al otro lado de repente acá pongo unos pequeños bancos y miren todo el espacio que hay aquí acá yo pondría bueno ir y va a ir el comedor en este lado también tiene vista al jardín como pueden ver tiene vista al jardín bueno así como pueden ver diéndose espacio aquí ahí yo pondría una sala acá va a estar mi comedor con vista al jardín también que lo cual me parece espectacular le voy a mostrar la lavandería que también me encanta bueno la lavandería está también cerca de la cocina bueno esto esto es el baño de visita un baño de visita también le faltan sus pisos como pueden ver pero si está bastante bonito el baño de visita y esto es la lavandería esta es la lavandería chicos me encanta bueno miren chicos me encanta porque tiene lavarropa o sea ya viene con lavarropa y secarropa incluido así que aquí como les dije aquí los estamos ahorrando bastante en vez de gastar en estas cosas porque realmente nosotros no tenemos no y esto es la cochera no no se ve muy bien porque voy a ver si se prende la luz así miren todo el espacio son dos cocheras aquí tenemos bastante espacio para almacenar cosas guardar entonces no vamos a tener este problemas de espacio no y bueno también tiene su salida al jardín está bastante espacioso si la la cochera bueno chicos seguimos este sería bueno es la ya la escalera que va para los cuartos esto va para los cuartos bueno chicos me encanta porque tiene su su lado su espacio no en las escaleras este es un un cuarto este cuarto este cuarto acá está sofía que están felices ellos este es el cuarto de sofía hay que ver no miren también con su armario como pueden ver tiene con su armario y tiene un baño comparto si a este baño se comparte tiene la ducha me encanta porque como pueden ver son duchas moderna me parece que esta es una ducha española me encanta el acabado que tiene también este baño que podría ser también esto como un baño de visita no para ese sería un cuarto de visita y este o creo que esto sería el cuarto de visita miren chicas el armario que tiene con luz con su espejo espectacular a mí me encanta bueno estos cuartos también miren tienen este de acá también tiene vista a la calle sí después qué más este también me parece esto es para guardar también no un pequeño almacenamiento para guardar casacas en fin varias cosas seguimos seguimos este es otro otra habitación me parece que este sería el de mateo de sofía y este de acá también es otra habitación tiene su espacio sí bastante espacioso y lo bueno que estas habitaciones tienen vista en el jardín no y se ve también la colina que solíamos caminar el año pasado en el invierno se ve la colina así que este imagino que en verano va a haber una linda vista aquí y este de acá es el baño que yo creo que mis hijos van a usar este baño no el baño porque este de acá tiene tina y tiene ducha entonces yo creo que esto va a ser el baño de mateo y de sofía no lo otro pero que sería de visita así que si esto es chico bueno chicos ahora digamos a la parte mi parte favorita favorita que es mi habitación le voy a mostrar mi habitación como es es bastante espaciosa y vamos ahora después bueno este este mi habitación es grande como pueden ver a casa de amor te gusta la habitación y si él tiene su rincón mire todos chicos miren todo el armario que hay acá o sea espacio si voy a tener de sobra para tener guardar todos mis cachivaches toda mi ropa cuidado tu dedo hijo miren los armarios hay un chico perdido me gusta porque tiene bastante espacio miren para poner mis cosas aquí va hasta abajo esto qué maravilla y bueno acá va a ir a nuestra cama en este lado inclusive acá también hay más armarios chicos miren hay más armarios hay más cosas para guardar o sea que no vamos a estar pequeños de espacio y bueno nuestra habitación tiene vista también al frente de la casa no tiene vista en la casa como pueden ver tiene 22 ventanas no y bueno si está bastante me gusta la ubicación está bastante bonito y finalmente les voy a mostrar el baño este es el baño de mi habitación me encanta porque tiene sustina y también tiene escucha como como el otro baño y parece bueno una ducha también moderna eso es una ducha española me encantó su acabado de sus mayólicas está muy bonito muy moderno y bueno chicos esto es ahora les voy a mostrar el jardín para que vean bueno chicos esto es en la casa como como pueden ver todavía le faltan algunos que otros detalles pero si tal si las cosas salen bien para los finales de enero ya nos estaremos mudando a nuestra casa así que realmente estamos muy felices y quería compartir con ustedes ustedes mis seguidores que que yo comparto mi vida sino mi logro mi vida aquí así que para cerrar el vídeo voy a grabarles la el jardín como es bueno amigos este es el jardín no si también tiene su espacio tiene su espacio el jardín no están los vecinos al no tenemos tan cerca de los vecinos no amor no tenemos tan cerca a los vecinos hay como que hay un poco de espacio no y esa es la casa por la parte de atrás arriba esas ventanas de arriba serían el cuarto de mateo y de sofía y bueno y eso en una mampara es de la sala y la otra es de la cocina no y también de la pequeña salita que vamos a tener ahí y bueno chicos bueno chicos esto es la verdad que si me ven estoy en verdad súper feliz después de un año finalmente pudimos comprar la casa y esta casa es donde vamos a vivir hasta viejitos es la casa no de nosotros lo que hemos esperado así que llegamos a la parte al final del vídeo del primer house tour parte 1 la house tour parte 2 les estaría grabando cuando nos mudemos cuando ya están instalados mis muebles que tengo así que y bueno chicos nosotros nos despedimos hasta un siguiente vídeo les mandamos muchos besos y que tengan una linda tarde una linda mañana y una linda noche bye bye